Al día de ayer, a todo lo que vimos ayer, lo podemos denominar el día de la vergüenza. El día de la vergüenza porque creemos que los incidentes que se sucedieron en Recalde y en Bilbao fueron consecuencia de la mala gestión de este inundamiento y de las personas que lo dirigen. El otro día, Iñaki Ocina decía que las imágenes que había visto le recordaban a la calle Borroca, pero a nosotras y a nosotros y a las miles de personas que estuvimos viviendo en Recalde, a lo que nos recordó fue al franquismo más difícil, heridos en la iglesia, la alzaiza entrando al aburatorio y robando partes médicas, los vecinos y las vecinas abriendo los portales, las tiendas y los comercios. En definitiva, imágenes que todos pudimos ver, que hablan por sí solas y como decimos son consecuencia de la mala gestión de este inundamiento. Creemos que detrás de todos estos incidentes hay responsables políticos. son responsables que han primado intereses privados de unos señores que están implicados en temas públicos y urbanísticos y de los intereses del barrio de Recalde y de los ciudadanos y ciudadanas vecinas y vecinas. Estos señores que han primado estos intereses privados no han escuchado lo que quería la ciudadanía de Recalde y además han querido humillarlos. Creemos que la actuación y las declaraciones que este ayuntamiento, que los dirigentes de este ayuntamiento han hecho en los últimos días, lo que han intentado es, en vez de disfuncionar un problema que a mi manera de hacerlo, lo que han querido es desviar el tema y llevarlo al ámbito del orden. Quienes han creado esta ola de orientación en Bilbao han sido el señor Azcuna y el señor Álex y por eso creemos que tienen que asumir su responsabilidad. Por eso hoy, en la Junta de Portavoces, vamos a pedir la dimisión inmediata del señor Azcuna. Ayer, este ayuntamiento se ha cargado un edificio, un edificio con una oferta cultural y social que no tenía Parangón ni Bilbao, pero lo que nos ha cargado es la ilusión de estas personas por trabajar por y para Recalde, para la ciudad, para la cultura de la ciudad de Bilbao. Eso no lo han podido derribar y de lo que nos alegramos inmensamente. El ayuntamiento se ha equivocado, se ha equivocado en el tema de Cucucha y tiene que reivindicarlo. A partir de hoy, esperamos que se empiece a construir Cucucha 4 y luego van a tener que construir las personas que a lo largo de estos 13 años han desarrollado, ejemplarmente, la dinámica de Cucucha 3. Esas son las personas que van a tener que, a partir de hoy, empezar a construir Cucucha 4, pero el ayuntamiento tendrá que estar con él, para que no se vuelva a repetir lo que estamos viendo estos días. Creemos que hay que crear una mesa con todas las partes interesadas y, sobre todo, hay que alegrar a la ciudadanía y a los jóvenes en especial que sus derechos serán garantizados. Lo que ahora no se ha hecho, que en el futuro se hará. Creemos desde Bilbao que hay trabajo por hacer en este ámbito. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a ello en Bilbao. Como lo ha hecho hasta ahora, se defenderá este tipo de equipamientos, este tipo de organización y a estas personas sus derechos.